El equipo rojo, pequeño y muy cansado, mientras se prepara el joven y experimentado lanzador del blanco. Lanza la bola, strike, tirándole el primero. Se prepara de nuevo, strike el segundo. Sigue acalorado el juego, lanza strike el tercero, lo poncho. Le toca el turno al equipo morado, muy fatigado y casi no puede con el bate. Strike el primero, cero carrera, cero bola, nadie en base. Lanza de nuevo, strike el segundo, lanza strike, ponchado. El juego entra en el último inning, tocando el bate al equipo blanco. En el montículo el rojo, bastante endeble. Lanza la bola, el blanco con este tremendo palo, ganando el debatido partido del 16 de mayo. La gente aplaude y grita porque ha ganado su equipo favorito. Lalo, ponga esto de pie. Sí, diga. ¿Qué fiesta se conmemoró en estos días, el pasado lunes? ¿Halloween? ¿Este es el mes de Halloween, profesor? Yo hablo de una conmemoración de un evento importante de nuestro país. Eso se canceló, eso no se dio. El día de los muertos. ¿El día? No, no. ¿No lo muertos? ¿Qué no? Eso no se dio el lunes. El lunes. ¿Este se celebró el lunes? No, eso no lo vivieron. No, 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 no. ¿Lo lo vivieron? No cuajó. Le dieron reversa. La huelga de los choferes. No cuajó. Yo no estoy hablando de si fue día feriado o no fue día feriado. ¿Cuál fue la efeméride de ese día? Profesor, con permiso. Voy a beber. Camara. Le atacó otra vez. Ella, Camara. ¿Cuál fue la efeméride del pasado lunes? Se revió una tira por ceniz, ella sola. Usted no tiene que estar indiscreta. Todas las personas tienen problemas, a veces indisposiciones. Es verdad. Usted no tiene que estar hablando delante de todo el mundo. De verdad. Ella está viva de casualidad. ¿Quién? La doña. La doña, la mayor. Le estoy preguntando a usted, Plácida, ¿eh? Que qué efemérides se celebró el pasado lunes. ¿A cómo estábamos? 6 de noviembre. Ah, el desembarco de Colón. Vicente. Noviembre. 6 de noviembre. 6 de noviembre. Se celebra el cumpleaños de Borromeo, el hermano de Román. Se vio un humo sin camisa, allá de por la mañana. Comenzó con un bermú. A las 11. Y el radio duro. A las 4 cambió para Romo. Y a las 6, un bola mecedora para el medio de la calle. Y eso es una fiesta nacional. Todo el vecindario se enteró de la fiesta. Bobín, ¿qué se celebró el pasado lunes 6? El 6 de noviembre, ¿qué se celebra? Eso es una fecha de la patria. Exactamente. La restauración. ¿La restauración de qué? De la... De aquí del pueblo de Santo Domingo. O sea, que se restauran todos los problemas que había estado. ¿Con qué motivo se... ¿Qué fue la restauración? ¿Eh? ¿Qué fue la restauración? La restauración fue precisamente la... Como su nombre lo dice. Se restauraron todos los problemas. Se... ¿Entiendes? Se embaucaron todos. Todo se condensó. Una condensación. ¿Una? Condensación. ¿Una condensación de qué? De... De... De los problemas de la restauración. Eso es una cosa que tú no entiendes mucho, hermano, porque es profundo. Bastante profundo. Eso no se puede hablar mucho. Eso es... La gente cae presa por eso. ¿Cómo que no se puede hablar mucho de la restauración? Eso no se puede hablar porque esos son datos... Dígame el nombre de uno de los héroes de la restauración. ¿Eh? ¿Que qué no? Que me diga el nombre de uno de los héroes de la restauración. Vinicio Franco. Ese tipo se destacó bastante, hermano. Vinicio Franco miró. ¿Quién? Miró. ¿A la izquierda o a la derecha? A la derecha. Usted sabía que usted era un camello, ¿no? Usted no... Allá anda el consejo averiguando quién fue que fue al baño. Señor, es un pavo. ¿Y no vino a ver? ¿Qué? ¿Qué es? No me voy a ver que tú. Es mi Vinicio. No me voy a ver que yo, padre. ¿Qué cuál es el responsable? ¿Quién no está aquí para eso? Que él tiene familia y se respeta. Que hay cosas que no se puede hacer en la calle, carajo. Como un palo. Es que no se puede salir, que se quede en su casa. ¿Qué se celebró el día 6? David Perantino. 6 de noviembre. ¿Qué fecha se celebra? ¿Cómo es que se llama la vaina del papel, de la constelación? ¿Cómo es? ¿La qué? La conspiración. La constelación. Sustitución. No, señor. La vaina de... Del concreción. Sin concreción. No. ¿La constelación es que se llama? Sin convalación. La vaina de la ley y la... ¿Sabes cómo es? La prostitución. No, señor. ¿Ya? No, señor.